Hola amigos, soy el Curio Gamer y estamos aquí en un nuevo video con mi pina de navidad con la canción, con este aparatito, ha quedado muy bonito y nos está aparatito, una gran esfera y una mini juntos, a mí también me gustó mi pino, está bonito, más con la canción que se cambia color, a ver si le quitamos la canción, se va a ver de diferentes colores y ya, no hay que ver, hola amigas, estoy siendo tratado por hoy, no olviden dejar su like, dejar muchos comentarios sobre mi pina y a ver si al rato grabo un video, nos vemos hasta el rato, bye!